Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es repetir las lecturas del karma como bien has visto en la miniatura. Vamos a repetir la misma estructura porque se ha ido tan bien y si ha gustado tanto para que íbamos a cambiar nada, ¿no? Así que bueno, signo de Piscis, esto es general, por lo tanto si no te aplica échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus y a ver si así hay alguna que te aplique. Si no, pues nada. Piscis, vamos allá, empezamos sacando una cartita de este oráculo, a ver de qué nos quieren hablar en esta ocasión. Piscis, sol, luna, uy, espérate, ascendente y Venus. Aquí hay muchas cartas, una por favor Piscis, una, si no estamos hablando de muchísima gente y aquí estamos, una carta que no la quedó a nadie, ni la otra, ni que hay algunas que no salen, algunas que no salen. Estamos hablando de la novia enjaulada que digamos, ¿vale? Esta persona es la típica que siempre está esperando a que pase algo bonito para festejarlo, celebrarlo, lo que sea, es alguien que se encerró en una etapa de su vida, ¿vale? La típica persona, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo tonto que yo he conocido a un chico y hemos sido súper felices, o al menos es lo que yo estaba viendo, se ha terminado esa relación y para mí ninguno ha sido tan, tan, tan bueno como ese chico. Ya puedo vivir yo 500.000 años, no, 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 no. El único bueno que ha habido es ese chico. Yo estoy con otro y un otro y siempre estoy hablando de esa situación. Esta es la energía de una persona, Piscis, que vamos a decir que tiene ciertos bajones emocionales. Esta persona es la típica que siempre está queriendo llamar la atención a sus carencias, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que se dedica mucho, mucho rato a algo y quiere llamar la atención mediante lo que hace porque ve que es buenísima y que se merece mucho éxito y tal. Bueno, eso es en el caso de que sea pues algo sano. En esta ocasión no. Es alguien que siempre está hablando de cosas feas, de cosas, ¡ay, qué pena! Y hay con eso que tú haz lo que quieras. Entonces tú no sé que montas la fiesta del siglo y todo perfecto, todo genial. Tú no te preocupes que esta persona va a encontrar un punto para deprimirse. Es una persona que siempre tiene alguna condición en su vida que la frena, que no la deja avanzar, que no la deja... Bueno, eso es en el caso de que quiera avanzar porque las energías de esta persona es alguien que se ha colocado unas jaulas y barrotes. Puede que sea la energía de alguien, de elemento agua como tú o de elemento aire que se deja llevar mucho por esa situación. Para algunos ha habido aquí una barrera y esta barrera es una religión, una tierra lejana o algo así para algunos. Y esta barrera, yo vuelvo a decir, a ver, dice que es una barrera quien realmente ve que es una barrera. Pero, a ver, yo, como yo lo digo, que algo que no es como tú es lo que realmente hace de algo especial, es lo que añade algo. Porque para eso la gente, pues, viaja tanto para conocer culturas y tal. Pero que esta persona es como, yo sí que haría cierta cosa contigo, pero porque está esto y lo otro no puedo. ¿Vale? Esto es la energía de una persona que no va a romper estas barreras. Y si no es esa barrera, no te preocupes que ahí ya va a haber otra. Ya va a haber otra, porque esta persona la busca, la busca, ahí está. Vamos a ver qué te hizo esta persona. La energía del sol y un 10 de oros. Estas energías juntas en realidad es que son energías bastante buenas, pero yo creo que signo de Piscis es todo lo que tuviste que poner sobre la mesa para el funcionamiento de esta situación, de esta relación, ya sea familiar o lo que sea. Tengo dos energías que hablan de cierto, vamos a decir, de cierta ansiedad. Dos energías, a ver, que es la energía del sol, pero el sol con un subconsciente de 10 de espadas. 10 de espadas que se dicen muy rápido, muy fácil. Esta persona de cierto modo como que esperó a lo mejor hasta que ha llegado una situación contigo a su auge. A lo mejor tú te creías que esto era una relación estable. Repito, una relación laboral o lo que sea. Y de repente como que, uy, se ha visto una verdad, que se ha visto una situación, que se ha visto una cosa en plan, hay que ir a otra situación. Para algunos esto ha sido un echarse para atrás, echarse para atrás, dejarte, vamos a decir, ahí como en plan frío, tú solo. En plan ya teníamos un plan, ya tenemos, repito, lo que sea. Y de repente pues se echó para atrás y te dejó, repito, plan. Bueno, y ahora qué, alguien que te falló, por mucho 10 de oros, porque es una energía de compromiso, pero este compromiso con un subconsciente de 10 de espadas, oye, muy bonito no es, muy bonito no es. Para otros, esto es alguien que se metió en tu relación, sea quien sea, un hijo, un amante, un amante, lo que sea. Y esto es una persona que está viendo que ellos no pudieron obtener la felicidad, la alegría, o lo que sea, cosa que tú tienes, por lo tanto como que ha sido un poquito la diana de esta gente. Vamos allá, Piscis. ¿Por qué lo hizo? Y con esto yo no estoy justificando estas actitudes. Un rey de copas y un dos de copas. Yo te vuelvo a decir, aquí hay alguien que se metió, aquí hay alguien, a ver, ¿qué sabes la típica personita, por ejemplo, que en su habitación, o lo que sea, hay una almohadita de peluches y estas cosas, o que tiene cosas así, porque están buscando como un tutor. Esta persona está buscándose un tutor, o una tutora, alguien que tenga su casa, alguien que tenga su coche, alguien que tenga pues su dinero, alguien que tenga pues de todo. Y me lo quido yo. Yo, fíjate qué bonito todo. Yo, esto para mí. Y tú no, tú como, no. De verdad, que tengo las energías aquí de cuatro, cuatro personas que se han visto implicadas en esta situación, cuatro personas. No sé si eres tú, tu hija, tu hijo y alguien en el caso de que esto haya sido pues una pareja de relación romántica que digamos, pues y alguien que se ha metido. O tú, o tu pareja y al mismo rato esta persona de aquí que tenía a alguien aparte en su vida. Esto es alguien, esto es como una persona que, espérate, que va de perfecta, que va de perfecta, de una persona capaz, de una persona que te cuido yo a tus hijos y esto y lo otro. Es como, adóptame y ya vas a ver que yo soy, que has hecho una buena compra. Porque es lo que es, una buena compra. ¿Qué te iba a decir yo? Es que he flipado. Es que se me ha venido su imagen así y no es muy bonita que digamos. Es una persona con los rasgos, vamos a decir, un poquito duros, un poquito marcados. Y es alguien que a simple vista dices, ole, desde esas mujeres, en el caso de que sea una mujer, dices, de esas mujeres capaces, que están mil cosas y todo está súper perfecto. Yo, por ejemplo, no, yo, hay muchas cosas, no, no me gusta hacerlas y no digo que las hago, yo paso olímpicamente. Pero que este tipo de gente que quieren llegar a pintar lo perfecto, lo perfecto. Así que bueno, algo más te quería decir, pero son tantos mensajes con tus lecturas, si no es triste, de verdad. ¿Qué se le viene a esta persona? 10 de copas, la fuerza, el juicio y un 8 de oros y 3 de bastos, 4 de copas y 8 de bastos. Vamos allá, a ver, signo de pistis. Como tú estés viendo esta situación, la verdad es que es tu situación, vale, aquí no se mete nadie. Pero que lo que están hablando en esta situación, en esta lectura en especial, que puede que tú veas como la persona esta que se metió en esta relación, en el caso de que haya sido esto, porque aquí claramente tengo las energías de que alguien se metió en una relación y repito, a lo mejor es tú, es la novia de tu hijo, a lo mejor, pero tú estás viendo a lo mejor que es la persona esa, que es la culpable de todo esto, pero te están diciendo que la persona que estaba a tu lado, también es culpable o responsable, vamos a decir, de esta situación, porque aquí nadie lo ha drogado, nadie lo ha robado sin querer, como cogerlo con una bolsa de patatas y a Dios no, esta persona también colaboró, se dejó, no luchó, por lo tanto te están hablando mucho del karma de la persona que estaba a tu lado y se ha ido, esta persona se va a quedar sin nada, va a ver su karma en sus hijos, en sus hijos, en el caso de que tenga hijos, o si no, pues la otra persona que se ha metido, aplicará tu situación, va a ver su karma en sus hijos, yo no estoy diciendo que algo le va a pasar a sus hijos, no, esta persona va a tener un puntazo de un rato en el que felicidad, mis hijos, esto y lo otro, y sus hijos van a ser lo peor que le ha pasado a este hombre o a esta mujer, que sabes que hay hijos, por ejemplo, que perdonan o sencillamente porque tienen esta necesidad y dicen que no pasa nada y tal, y hay hijos que no quieren saber nada de sus padres, no es que no quieren llegar, no es aquello por rencor, sencillamente porque no hay ninguna pizca en mí que vibre ni en amor ni en odio, puede que ahora mismo pues haya algún rencor, pero que de aquí en adelante es una, es un me das igual, vale, que me han dicho que estás en un hospital tal, que te ha pasado, pero es que ¿quién eres? ¿quién eres? no eres nadie, no eres nada, y eso es, se dice muy rápido, pero es muy duro que pase por todo esto, para llegar a esta conclusión, o no, porque hay gente que llega a la conclusión 1 y 1 o 2, ya, es que si no eres nada, no eres nada, en fin, aquí yo tengo unas energías de que esta persona van a aparentar una felicidad increíble desde fuera, pero que aquí van a tener primeramente problemas a nivel de intimidad, poca intimidad aquí, poca intimidad porque no hay mucho gusto, puede que haya pues sí mucho ambiente y mucho de todo, pero la típica, las típicas ganas que terminan muy rápido y muy temprano, por lo tanto esto va a tener poca felicidad, ¿quién manda aquí? la persona que se metió, manda aquí como una jefa, como un jefe, lo que diga va a mesa, a mesa, bueno, que también a misa, aquí tengo las energías de que esta persona va a tener un juicio también, o sea, un juicio, va a tener aquí una finalización de situación laboral, cosa que va a hacer que se aleje de esta persona también por un empecito, porque se va a tener que ir a trabajar fuera, y quién la va a ayudar a esta persona, alguien de su gusto, porque digo esto, si es un hombre hetero, pues va a ser una mujer, y si es un hombre pues homosexual, va a ser un hombre, lo que sea, pero alguien vamos a decir de su gusto sexual diferente, y adivina qué va a pasar, tú adivina qué va a pasar, pues va a pasar lo mismo, porque alguien que está con un par de sillas, una de las que has estado tú, que digamos, si una, un amante, un amante, lo que sea, un cuñado, o lo que sea, esta persona ha vaciado una silla, pero está allí, pero está vacante, por lo tanto, si va a venir otra, se va a sentar, u otro, y si esto es un cuñado, o lo que sea, esta persona va a estar viviendo una situación igual, un cuñado no, yerno, eso, va a estar viviendo un algo igual, algo igual, si esto es tu hijo, lo que sea, vas a decir, habrá un regreso, le va a costar, le va a costar, pero sí que va a regresar más adelante, le va a costar, más adelante, llegados a mi verano, por allá a agosto, a mí me están diciendo, ocho meses o por ahí, de aquí a ocho meses. Yo te vuelvo a decir a esta persona que se le viene el mundo encima, y te voy a decir, si a ti te han hecho daño, y te quedaste agradeciendo, o aceptando, o sanando lo que hayas hecho, esa persona le hará pagar todo lo que le han hecho alguna vez, en este hombre o esta mujer, se lo van a hacer pagar como tú no sabes, no tienes ni idea, aquí piscis, no tienes ni idea, y te vas a enterar, te llegará algún rumor así lejano, oye que me han dicho que el fulanito o la fulanita, resumiendo, tú te vas a quedar así pensando un ratito, y se te va a olvidar, se te va a olvidar, porque no te veo ansioso, con las ganas estas de me quiero vengar, no, quieres lo que es tuyo, quieres recuperar lo que es tuyo, a lo mejor tu casa, a lo mejor tu dinero, también algún tipo de negocio, porque no sé por qué, para algunos, aquí hay una energía de cercanía, pero te están diciendo, todo va a llegar a su final, la carta del juicio es la finalización de una etapa, algo está llegando a su final, vale, y aquí también, signo de piscis, también esto, repito, para la gente que tienen hijos en común, esto afecta mucho más a los niños, a los hijos, que a ti mismo, o sea, que a ti y a lo otro, a la otra, que yo veo que afectados no están, pero que te afecta mucho más a tus hijos que a ti mismo, no te estoy diciendo que no te afecta a ti, pero mucho más a ellos, porque esto es su karma de nacimiento, vivir en una situación así, pero que, vuelvo a decirte, tus hijos, con esta situación, lo que tienen que empezar a trabajar mucho es ese perdón, el hoponopono, por ejemplo, y todo este tipo de cosas, en el caso de que los hayáis, sino esto es lo que te está diciendo a ti, porque veo que para algunos el cuarto chakra está un tantito hipercargado, cargado, no está ni bien ni mal, está cargado, desarmonizado. Piscis, le van a hacer pagar, no con la mesa, no vamos a decir de igual manera, sino pues algo mucho peor, muchísimo peor, y a la larga, no muy larga, esta persona va a tener algo del corazón, no le deseamos esto a nadie, pero es lo que hay, oye, algo cardíaco, así que bueno. Piscis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, déjame saber eso, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente, chao.